¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, se viene la review del Rey Amarillo, del Rey Amarillo de Makoto El buen Faraday, el Nemesis, mi nuevo Nemesis Y bueno, no sé por qué le estoy haciendo así tanto de emoción, si ya lo saben Que bueno, por aquí lo tenemos, ¿no? Y en este caso voy a pagar para adelantar la eclosión unas cuantas gemitas Porque bueno, muchos me están pidiendo ya la review y venga Se las voy a tener para este sabadito por la mañana Para que vean nada más cómo es de generoso su Papu Makoto Lo gracioso es que de hecho tenía planeado ya un video para mañana, obviamente Y en ese video hablo sobre, bueno, es que no quiero hacerles mucho spoiler Pero se viene un top suculento, así que bueno, es el top de fin de año Y hablaremos de algo muy importante que pasó aquí en el juego durante este año, ¿no? Y en este caso, Nemesis Y bueno, pues venga, vamos a hacerle la review a Faraday Y pues, vamos allá, me cuesta, me pesa bastante, 37 gemas Lo bueno es que no fueron las 50 porque si no, pues sería bastante más Ah, cierto, también estarán viendo que tengo menos gemas del usual ¿Por qué tengo menos gemas del usual? Porque este, también me compré huevitos de Demise En la oferta que hubo Y ya tengo los suficientes huevos Para rankear a Demise Es que me faltaban huevos Madre mía Este, para rankear a Demise a nivel 130 Así que también se puede, se puede venir la review Obviamente de Demise al 130 dentro de poco Y también la de Darmis Bodyguard igual al 130 Madre mía, Makoto, es que no paras, lo sé Así que bueno, ahora sí, sin más que decir Vamos allá con la review 37 gemotas, las pagamos Y bueno, aquí tenemos a mi Faraday de Discharger Y bueno, muchos de ustedes también me estuvieron diciendo Makoto, te compraste el eléctrico, no seas tonto Este, yo no sé si ustedes es la primera vez que ven una review sobre Nemesis O si no sabían esto sobre los Nemesis Pero es que este es el Nemesis de tierra Bueno, el eléctrico pero de tierra Porque tiene ataques de tierra Pero siguen siendo eléctricos Solamente los únicos que cambiaron su elemento fueron Hidratila Y de ahí Social Point lo cambió Así que bueno, pues este sigue siendo eléctrico Aunque tiene los ataques de tierra No me confundí gente, tranquilos Y bueno, ahí está Venga, vamos a darle colocar Aquí lo ponemos junto a Krugbo Y vamos a ver su animación toda guapota Ahí está, etapa 1, etapa 2, etapa 3 Y creo que es la primera vez que estoy comentando una animación, eh Así que bueno Ahorita voy a, no sé A poner musiquita aquí cuando esté subiendo al Nemesis O Vamos analizando los ataques que le ponga mientras lo voy subiendo Todavía no lo sé Mirenlo, nada más se ve genial en su etapa 1 Ahí paseándose por el hábitat ¿A poco no? Sí, sí, me encanta, eh Está muy bien hecho este diseño de este monstruo Y bueno, vamos a comentarlo mientras lo voy subiendo No voy a poner musiquita en esta ocasión Y me encanta, eh Me encanta el aura que le tienen los Nemesis Es sorprendente No es como que da un poco de exclusividad Por eso están en los libros de exclusivos Makoto Pues sí, ahí está Así que bueno, vamos a ponerle de hecho el nombre que todos saben Que todos ya saben Le voy a poner el Rey Amarillo Aunque la noticia Ya saben que Social Point es medio flojo aquí para hacer noticias Cuando sacan un monstruo nuevo Simplemente hacen un copia y pega del anterior Y en este caso hicieron el copia y pega de la Nemesis Chiron Por eso dice la nueva Nemesis Cuando anunciaron aquí que estaba el nuevo Nemesis Faraday Pero es hombre Por lo menos eso parece A mí me parece que es hombre No sé ustedes Pero bueno Posiblemente sea mujer debajo de esa armadura ¿Se imaginan? A ver A ver, ¿cómo le íbamos a poner? Rey Amarillo Ahí está No sé por qué Le iba a poner el Rey Amarillo Pero no, Rey Amarillo tal cual Ahí está Y bueno, es que hasta me da pena subirlo de nivel, eh En serio, se ve tan genial en su etapa 1 Y pues ya saben que este Nemesis fue gracias a Alejandro Aspe Que me dio para comprármelo Un saludote Y un abrazo Porque bueno La verdad se lo merece Es un crack Y pues gracias a él Estamos teniendo esta review por aquí, eh Del buen Faraday A nivel 100, eh Que posiblemente Esto es algo que me han preguntado Makoto ¿Piensas subir a Faraday a nivel 130? Pues sí gente Algún día, eh Algún día lo podré subir a nivel 130 Con el Elementium Como le he estado haciendo con mis demás Nemesis Pero primero está en turno la Reina Rosa, eh Que ya estoy más adelantado con ella Y ya casi la llevo a nivel 130, ¿no? Así que primero terminamos de subirla a ella Y después seguimos con Faraday Así que bueno Tenemos por aquí Combustión Estelar Aplica Insolación a un Enemigo Es una técnica anti-Tetis Porque bueno Es de cero de cooldown Y de cero de energía Viene muy bien Y bueno Se lo vamos a cambiar por esta Porque de todas maneras Es una habilidad que le voy a terminar quitando No es una técnica que le quiera dejar yo Permanentemente a mi Faraday Y bueno Este también se fue y no volvió Expulsión de energía Provoca mucho daño Especial a un enemigo Pues ni tan mal, eh Disolvente de energía Es otra técnica anti-Tetis Pero bueno A ver Se lo quitamos por esto Y sí, eh Parece que ahora Los monstruos los hace así Social Point Se van con su especial Y no regresan Mírenlo nada más Ahí está Nada más está el aura ahí puesta Bueno, bueno Es que Social Point Se está volviendo muy flojo Aquí con su juego, eh A ver Venga, ahí está En su tercera etapa Y ahorita se va a ir, ¿verdad? Fusta de gravilla Creo que este sería el múltiple Que le voy a dejar Este Uno de los dos múltiples Porque la gente Estuvo como criticando Bastante a Faraday Porque Social Point No le puso los grupales Aquí al monstruo Cuando lo estábamos probando Y decían Bueno, es que tiene puros ataques individuales No sirve Que quién sabe qué De todas maneras Es bastante potente este monstruo Y yo les digo Que funciona muy bien Como un atacante Cualquiera Y más aparte Obviamente Para lo que tiene que servir Este monstruo Es para derrotar A Silas Y a Voltaix O Silas Como quieran llamarle A ver Agonía brillante A ver Le ponemos No sé Le quitamos esto Y bueno Yo de hecho No sé ni qué habilidades Le voy a dejar Pero bueno Como sé que En algún momento Lo voy a terminar subiendo A nivel 105 110 115 Le voy a poner Otras habilidades Tampoco me preocupa mucho A ver Cinturón de barro Esto pega bastante fuerte Muchísimo Y nokea Ni tan mal Se lo ponemos por aquí Sería otra técnica de tierra Anti-Voltaix Pobrecitos Voltaix Sé cómo van a pillar Y de hecho Ahorita lo quiero probar Lo quiero probar Contra un Voltaix Tal vez nivel 105 110 115 A ver si me encuentro alguno A ver Jaula de Faraday Esta también se ve bastante Interesante para ahorita Después se la terminaríamos quitando Pero bueno Ahorita no viene mal Le quitamos Tal vez esta No estoy seguro Es que no me acuerdo De las habilidades Que tiene a nivel 100 Porque no aprende Todas las que yo quisiera Porque las demás Son de categoría 4 Obviamente A ver Así que voy a tener Un poquito de cuidado Provoca mucho daño especial A un enemigo A ver Así lo dejamos Por ahorita Vamos a ver Qué más puede aprender Yo creo que a nivel 50 Ya aprende todas las Que podría aprender ¿No? Aquí está su otro Múltiple Que provoca daño Bastante daño Por turno a todos los enemigos Y les aplica Insolación a todos los enemigos En este caso Le quitamos este ¿No? Que es individual Y ahí está Creo que estas serían Las técnicas Que le voy a dejar A mi Faraday A nivel 100 Si, si, si A ver Vamos a ver Las habilidades Que puede aprender Agonia brillante Expulsión de energía Látigo polvoriento Este no vendría mal Tampoco, eh Otro individual Que tiene arenas movedizas Pero yo creo Que así viene bien Por si nos encontramos Contra Tetis Tenemos un ataque De noqueo Tenemos dos grupales Si, GG Wellplay Lo dejaremos así De aquí hasta nivel 100 Y ya Listo Pues entonces nos vamos Directitos a nivel 100 A ver Ahí está Me pone bastante Nervioso Bastante de malas No ver por aquí A mi Nemesis, eh Eso no me gusta Social point Por favor Es que desde que Quitaron la segunda animación Que tienen los monstruos A todos los monstruos Se los quitaron Pues Como que ya Se van Y no regresan Algunos de ellos A ver Ahí está 75 Y más aparte Esto me viene bien Para el reto que está ahorita Reto de crecimiento bestial Ahí está Subimos un poquito Por aquí en este reto Uyuyuy Bueno, ese tampoco Vendría nada mal, eh Porque es creo que El ataque que más pega ahorita El de expulsión de energía Es de 0 de cooldown Vendría muy bien Y bueno Me quedo un poquito Aquí pensándolo Pero no Creo que expulsión de energía No se lo dejamos Me gustan más los ataques Que ya trae ahorita Para probarlo a nivel 100 Venga Nivel 95 Y nivel 100 Ahí está Y bueno Pues ya vimos De por ahí Los ataques Creo que ya no hace falta Que se los comente, ¿no? Tenemos Fusta de gravilla Que es un múltiple Con arenas movedizas Tenemos cinturón de barro Que provoca excesivo daño Por tierra a un enemigo Y lo noquea También tenemos Jaula de Faraday Una técnica anti-Tetis Porque es de 0 de energía Puede poner goteo de energía E insolación a un enemigo Y también tenemos Otro múltiple Que pone insolación A todos los enemigos Nada mal Creo yo que viene muy bien Este nemesis Como atacante Normalito Y contra los voltaics Pues los revienta Más aparte que su especial Fusta de tierra de Faraday Creo que es de 90 de daño Y provoca desmensurado daño Por tierra a un enemigo Y aplica noqueo Y arenas movedizas Y estoy seguro Que esta técnica Se la van a cambiar a grupal Porque tiene toda la pinta Más aparte La animación parece que es grupal Y las reliquias Que puede tener Faraday Pues obviamente Una espada toda guapa Para que le pongan Lo mejor que puede tener Por ejemplo Esta espada terremoto Tras golpearse El objetivo está poseído Bueno, no me sirve Aquí tampoco me sirve Y de trampas ¿Qué tenemos? Trampas estoy muy mal Estoy muy mal en reliquias Gente, al parecer Bueno, esta no vendría Tan mal en Faraday Porque cuando finaliza El turno Si hay enemigos noqueados Les elimina 12 puntos de energía Pero tampoco es lo mejor Del mundo Porque solamente tengo Individuales Creo que con este Faraday Que noquean Así que ni tan mal Ahí está mi Faraday Se ve genial En su etapa 3 Me gusta mucho Su diseño de este monstruo Es como un Voltaic Mejorado Con armadura y todo Así que venga Y en este caso Pues podemos ver Que a nivel 100 Este monstruo Está super chetado Ahorita tiene 3828 de potencia Y eso que el de oscuridad Tiene más potencia aún Pero este lo que destaca Es en vida 37000 de vida Que tiene Y 3542 de velocidad Muy bien Su rasgo Es lo mejor Que tiene este nemesis Ya lo saben Su rasgo Es anticipación Y cuando un enemigo Activa una habilidad Que tiene turno extra Faraday Tiene un turno extra Justo antes Los efectos de estados Tienen 35% menos De precisión sobre él O sea que Más aparte Tiene duro Y bueno La descripción Que pone por aquí También me gusta mucho De hecho Creo que ya se las había leído Pero venga La leemos de todas maneras Cuando general Uria Se hartó de que Voltaic Fuera más respetado Que él Dentro del ejército De trueno Le pidió a Tessadai Que por cierto También odiaba Voltaic Que lo ayudara A crear un monstruo Que superara A ese superhéroe En este caso Yo me imaginé Que un yaoy Todo guapo Entre Uria Y Tessadai Este ya saben Ahí Este dándose cariño Mezclando sus células Para crear A Faraday Creo yo Que así pasó Tuvieron un hijito Y bueno Ahí está Faraday ¿No? Y que lo ayudara A crear un monstruo Que superara A este superhéroe Lo que no preveyeron Es que el resultado De la creación Faraday También acabaría Con ellos Así que bueno Ahí está El fin de De los monstruos Eléctricos No El fin del general De trueno Hasta tenemos Título para Para un anime Así que bueno Y en este caso Pues las runas Las recomendaciones De runas Para este monstruo Son para Este atacante Obviamente Un atacante Pues con dos De velocidad individual Una de fuerza O un atacante Con Este Una de fuerza Y dos de velocidad grupal Y bueno Justamente me vine A hacer ruido Y tuve que cortar Aquí un poquito Y pues les decía ¿No? Las runas recomendadas Para este monstruo Son de atacante Una runa de fuerza Dos de velocidad individual O una runa de fuerza Dos de velocidad grupal O pueden hacer Combinaciones muy distintas ¿No? Por ejemplo Este monstruo Si lo ocupan Las personas Super pie to win Aquí del ranking Creo que lo pondrían Con tres de velocidad grupal O lo pondrían Con este Velocidad individual Inclusive Ahorita creo que Puede venir muy bien Pero Yo creo que vendría Mejor con velocidad grupal Pura velocidad grupal Este monstruo Así Lo podrías dejar En defensa Aunque les digo Que pocas veces Se va a ver Este monstruo En defensas A menos de que sea Una defensa Súper rota Con Samael Con Yasastur Con cosas que te defiendan De casi todo Así que Va a estar un poquito difícil Hallarle una estrategia A este monstruo Pero El caso es que Yo lo voy a utilizar Simplemente Para destrozar a Voltax Y a Silas Y bueno Venga Vamos a darle por aquí Y en este caso También les voy a decir Que voy a ponerle Algo que yo nunca le pondría A un atacante O a ningún monstruo Le voy a poner Runas de fuerza Solamente runas de fuerza Porque quiero ver Que puede hacer Este Faraday A nivel 100 Para cargarse Un Voltax Que sea más fuerte Que él Este con puras Runas de fuerza No va a necesitar Velocidad No va a necesitar Velocidad grupal Porque el trabajo Lo va a hacer El trabajo sucio Lo va a hacer Voltax Con sus turnos locos Simplemente primero Cargárnoslo a él Y después ya Ver lo que pasa Así que bueno Venga En este caso Pues le voy a poner Una de nivel 6 Que luego me va a costar La vida quitársela Y le voy a poner También Dos de nivel 3 Porque tampoco estoy loco Como para ponerle aquí Runas más elevadas Ahorita Que Luego cuesta muchísimo Estárselas quitando Y tampoco tengo Tantas gemas ya Así que bueno Venga Ahí está Creo que hablé demasiado Disculpenme por eso Pero ahora sí Vamos a los combates Y se viene Al fin La creación Del equipo De Nemesis Este equipo De puros Nemesis Que bueno Está un poquito Desequilibrado Porque no tenemos Velocidad individual Aquí la reina rosa Tendría que ser Con velocidad individual El rey amarillo Con velocidad grupal Y la reina roja También con velocidad grupal Y una de fuerza Lo dejaría así Ese equipo tal vez En un futuro Para tener un equipo Completamente de Nemesis Pero bueno Ahorita por el momento Se va a quedar así Y vamos a buscar Unos enemigos Que tampoco sean Demasiado fuertes Pero tenemos por aquí Justamente los enemigos Que queremos Tenemos Voltaix Aquí tenemos a Luisinho Que me parece ser Que me puede ganar Porque tiene a Makoto Crack Alias Alex Bone Y me puede detener muy bien No más aparte que Glitch También me detiene Bastante bien Y también tenemos por aquí Bueno, vamos a darle a este Que tiene a un Atom Que me pueda destrozar A mi Faraday Es cierto Bueno, bueno, bueno Esto como que yo No lo estoy viendo Posiblemente perdamos Y quedemos mal Con Faraday Pero es simplemente Jugárnosla Simplemente quiero ver Como destrozo a Voltaix Con pura fuerza Con pura fuerza bruta Quiero ver que Él intenta atacarme Pero bueno Va a estar un poquito complicado Y en este caso Porque van a atacar Primero ellos Verá, 7000 Uy, 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 uy Van a atacar primero A ver Bueno, bueno, bueno Ofensiva terrestre Menos que hará Pues no Porque es un poco inútil ¿Vieron? Solamente noqueó A la reina roja Pero en este caso Más que suficiente Porque es justamente La que puede hacernos aquí Más bien dicho La que traemos De seguro de vida Por si perdemos O si vamos perdiendo La reina roja Tiene que Que aquí ponerse las pilas Y matar a todos Y bueno, pues en este caso No quisiera utilizar Nada de hecho Pero es que Voltaic es muy lento Es un inútil Va a tardar ahorita Un rato en atacar Así que Bueno, bueno, bueno A ver, este Este que solamente Es para un enemigo ¿Verdad? Se lo damos a esta Ahí está Perfecto Tiene confusión Doble confusión Di que sí Y pócima curativa Ahí está Se cura un poquito Trescientos cincuenta Justo lo que quería Y ahora, bueno Este ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo es que mi Faraday Es más veloz que este Voltaic? Si tiene una runa De velocidad de nivel nueve ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Que no me enteré Cinco mil seiscientos sesenta y ocho Amigo mío Pues ya ven Este Un Faraday Nivel cien Potenciado Sin runas de velocidad Es más veloz que este Justin Bieber Que bueno Tiene un nombre súper malo A nivel ciento cinco Así que bueno Pues ¿Qué más quieren que les diga? Si casi casi Hacemos aquí No sé Lo que veníamos a hacer Destrozarlos Máscara de carga Recibe energía Veintinueve de energía Fue justo lo que quería Ese Voltaic ¿Verdad? A ver No mates a Voltaic Por favor Muy bien Le da el cien por ciento De daño Antinoqueo A mi reina roja Antinoqueo Y antimeganoqueo O lo que sea A ver Uy Le pegó a mi reina rosa ¿Cómo se atreve? Ahora se viene Faraday Como vieron Así es como funciona El némesis Faraday Este Si él iba a ganar Un turno extra Lo gano yo primero Pero de todas maneras Sigue el turno Después el de Voltaic Así que tenemos que cargarnos A Voltaic Si o si Rápidamente Aunque creo que se va a morir Por las arenas movedizas Así que bueno Pues ni tan mal En este caso Creo que mejor voy a Utilizar otro grupal Que esto me viene bien Disfrute inquieto Y pues listo GG Wellplay Está con insolación Está con arenas movedizas Y todavía Va a intentar aquí Hacernos la jugada extra ¿Verdad? Así que No fue lo que yo esperaba De hecho ese Voltaic Atacó muy lento Pero muy lento Tal vez porque era solamente Nivel 105 A ver Nos pegamos Fua 107 mil Que nos regresemos Nos regresamos Falló Falló Muy bien Muy bien Es que eso que falle ahora Cuando estás El regreso de daño Cuando estás cegado Confundido O lo que sea Eso se me hace muy malo Porque vieron La reina roja aquí Tenía que morir Por sus camaradas Pero se salvó Como una crack Así que bueno Ahí está Mi nemesis Faraday Haciendo aquí Lo que venía a hacer Matando Voltaics Y bueno A ver Se viene Vamos a volverlo a intentar Con un Voltaic Un poquito más chetado En este caso Me llevo una runa de energía De nivel 1 Porque si Porque puedo Y vamos a intentarlo Contra Bueno Es que no se queda El Voltaic Cierto Tenemos que buscar Otro Voltaic A ver si sale Si no Que vas a hacer Makoto Bueno Bueno Yo sé que Voltaics Abundan por aquí En PEP Uy 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 Un Voltaic Al 130 Ojito con ello Un Voltaic Al 130 Podremos ganar Yo creo que si Pero Vamos a asegurar El equipo de Nemesis Son unos cracks Lo saben Si 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 Pero en este caso Yo creo que vamos a asegurar Un poquito Metiendo por aquí A la sexy Reina Blanca Ya saben Quien es la Reina Blanca Para darle turno extra Tanto a A la Reina Rosa O a Faraday Que nos pueda aquí ayudar Así que venga Vamos acá No creo que tenga Más velocidad que yo Es casi casi Raro ver equipos Con más velocidad Pero posiblemente Tiene 3851 trofeos Ojo con ello Pues no No tiene más Es Undertaker Con dos runas de fuerza Bueno bueno Pocas veces se ve algo así Makoto Tu traes un monstruo Con tres runas de fuerza Cierto Pero simplemente Lo estoy haciendo Por hacer aquí la gracia Y reventar un Voltaic De un solo golpe Pero no es algo Que yo quisiera hacer Así que bueno A ver Le vamos a dar El turno extra A la Reina Rosa Si 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 Y ni modo La Reina Rosa Va a tener que utilizar Uno de sus grupales De sus grupales guapos Y ver que pasa Espero que ese Voltaic Aguante Que no se noque O algo así Para que pueda hacerme Sus turnos locos A ver Bueno Les hicimos de todo Es que la Reina Rosa Está muy chetada Está muy chetada Gente No vamos a dejar Que este Voltaic Haga nada Bueno Un poquito Si va a ser Simplemente vamos a quitarnos Al Undertaker Y al este Torder Que están aquí Tocándonos la moral Y después ya dejamos Que Voltaic Haga lo suyo A ver Vamos a darle Con implosión de Ruby Aquí un poquito más de daño Al Undertaker Creo yo O bueno Este Porque este no está detenido Pero una implosión de Ruby Toda guapa Y se muere Y ahora Con Demise Que podemos hacer La luz drenante La luz interior No me convence nada Eh gente A ver Esto Bueno Y justamente Le pego nada más A Voltaic Al que no quiero Hacerle tanto daño A ver Tú Vamos a utilizar Disfrute Inquieto Esto es para todos Los enemigos No mejor No Es que esta técnica Se la quería aplicar A Voltaic Bueno Es que los mato Es que Madre mía Mi equipo Está muy chetado Si si A ver Vamos a partírsela Al Undertaker Que ya no puede hacer nada Y Voltaic Se queda solito Aquí Es nivel 130 Ese Voltaic Ojo con ello También nos puede hacer Mucho daño Pero tampoco Como que estoy Pudiendo así Como Hacer la review Como yo quisiera A ver El solito se pega Ah Que extraño es esto Eh A ver Déjenme pensar Que pasó aquí Tenía posesión Se atacó a sí mismo Pero no se dio turno extra Y se pasó el turno A la reina rosa Ahí están Más bugs Con Con Voltaic Y los turnos extra Creí que ya habían corregido esto Pero bueno No importa El chiste es que No me dejan hacer la review Venga Ahí está Cargamos por aquí Cargamos por acá Y bueno Voltaic No te cargues a todo mi equipo Tampoco quiero que pase eso Eh A ver Si 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 Tiene turno perdido ¿Por qué tiene turno? Bueno 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 Bugs Bugs tal cual Es que era posesión de dos turnos Más bien dicho Es la posesión especial Que tiene la reina rosa No sabían Que la reina rosa Tiene una posesión especial Que hace eso Y bueno pues Bueno Venga Cargamos aquí con todos Asalto electrodinámico Se quiere dar turno extra Y ya Listo ya Era lo único que queríamos que hicieras Voltaic Listo GG Wellplay Le quito treinta y tantos mil Lo cual no lo llega a matar De un solo golpe A un Voltaic Al ciento treinta Pero lo noquearía O casi casi tengo mucha probabilidad De noquearlo Y después pues ya podría seguir Atacando yo Y con solamente Un Faraday a nivel 100 Eh Con runas de fuerza Así que bueno Creo que eso sería todo Por este video Simplemente queríamos probar Aquí mi equipo de Nemesis Aunque Les digo Las estrategias con Faraday Son un poquito limitadas Yo simplemente lo ocuparía Como les digo Como un atacante más Un atacante Bastante poderoso De hecho Porque como pudieron ver Simplemente es cuestión De que ataque Haga grupales Los ponga ceguera Bueno Insolación Y todo eso Lo que si Es que va a reventar Bastante En las guerras De eléctrico O en las guerras Cuando toque eléctrico Y pongan de defensa Voltaic Pues ahí lo voy a poder utilizar Aunque sea solamente Nivel 100 Estoy seguro Que puedo hacer Una estrategia Para que reviente Así que bueno Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao